Yo me tajo, ¿vieron? Yo también me voy a tapar, yo también me tajo. Todos se tapan. Yo también me tajo, mira. Mira cómo me tajo. ¿Cuánto? Estoy grabando. Hola. Teletubbies. Hola. A ver esos sirenos, a ver. Lo único malo es full, frío. No, está sin los fríos. Mami, amor, no te fríes. Está plena, ¿no? Sí. Mami. 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 No, estamos. Bueno, Yoli, hay que darle gracias a la Noe que quiso venir a la playa. Hola, Noe, estoy aquí. Noe, gracias. Noe, gracias. No, dice la Noe. No, mira esa sirena, mira esa sirena, eh. ¿Quién le tapas los pies a esa sirena? ¿Qué? A su. 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 A su.